Hoy Vox, como no podía ser de otra manera, está en el mercado de Cabaña Quinta para mostrar nuestro apoyo y para poder escuchar también a los ganaderos. En nuestra visita a los ganaderos nos trasladan todas las preocupaciones por todas las problemáticas que están padeciendo en los últimos meses y que les afecta gravemente para poder seguir adelante con sus explotaciones ganaderas. Además de ello también les preocupa el retraso que hay en el fago de la PAC, un retraso que no saben cuándo les va a llegar ese fago y claro, ellos no pueden seguir adelante con sus ganaderías. Así que le pedimos al gobierno de Adrián Barbón que empiece a trabajar por garantizar el bienestar y la seguridad del medio rural.